Hablamos de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner y qué pasa con el juicio. Parece que es inminente que el próximo martes se realice el debate oral. Confirmado porque el presidente del Tribunal Oral Federal II aseguró que el juicio a Cristina Fernández de Kirchner y otras personas acusadas por presuntas irregularidades en la realización de obras públicas durante la anterior gestión del kirchnerismo tiene fecha de inicio el martes próximo y no que hay pedido de suspensión. Bueno, Jorge, Gorini dejó claro que el juicio no puede iniciar sin tener devuelto el expediente de parte de la Corte Suprema de Justicia que el martes último pidió con carácter de urgente que le envíen toda la causa de la obra pública en la que está acusada la expresidenta. El inicio del debate está acondicionado a lo que la Corte resuelva, lo dijo Gorini en declaraciones a distintos medios de prensa. Bueno, y así fue. La Corte Suprema de Justicia aclaró en un comunicado que el pedido del expediente por irregularidades en la obra pública durante el kirchnerismo no suspende el juicio oral en trámite, cuyo inicio está previsto para el martes próximo. Insistió además en que no hubo ninguna decisión del máximo tribunal en ese sentido en referencia a la causa que tramita en el TOF 2 y que tiene a la expresidenta Cristina Fernández como principal imputada.